La última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, puré flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 taki-taki. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No trae panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day and I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I have music, I have flows Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day and I, 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 I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Why am I in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh How your music, how your flows Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Why am I in the party? It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me We can try, but no one can stop me Taki-taki, get it on me Báilame como si fuera la última vez